hola amigos como están sean todos bienvenidos a mi canal cocinando y más en esta ocasión vamos a preparar un delicioso bistec estilo salvadoreño un bistec de res estilo salvadoreño quédense conmigo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar claro por supuesto tenemos la mostaza no puede faltar para para esta deliciosa receta está el ajo el ajo puede ser como ya les había dicho en otros vídeos ustedes lo pueden hacer picadito o puede ser ajo en polvo puede ser líquido puede ser pasta de ajo no importa el ajito tiene que llevarlo siempre tenemos salsa inglesa o salsa perrin que es la misma vamos a echarle también un poquito de comino molido la pimienta negra también pimienta negra molida un poquito de sal al gusto de ustedes tomates cebolla chile verde yo lo conozco como chile verde no sé cómo ustedes lo conocen chile dulce o chile morrón y tengo también un sazón goya este es de culantro y achiote bueno vamos a empezar le vamos a echar todos los ingredientes a la carne vamos a mezclarlos pero primero antes vamos a partir lo que es el chile la cebolla y los tomates antes de de mezclar los ingredientes a la carne esto lo vamos a hacer en rodajitas ojo se me olvidaba decirles el chile verde yo lo tengo limpio ya le saqué las semillas las venas y lo vamos a cortar en rodajitas así de esta manera así lo vamos a cortar todo y luego que lo hayamos cortado lo vamos a poner en un recipiente ahí vamos a poner todo lo que vamos a cortar ahorita en rodajas ok el chile verde chile dulce chile morrón como lo ustedes lo conozcan ya que lo hayamos cortado todo así en rodajas como les había dicho lo vamos a apartar en un recipiente y de esta misma manera también vamos a hacer con la cebolla en rodajas también los invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita para recibir notificaciones denle un like me gusta compartan este vídeo también bueno ahora lo vamos a poner la cebolla también junto con el chile que habíamos partido ya vamos a partir también ahora los tomates exactamente de la misma manera el mismo procedimiento en rodajitas también yo voy a usar cuatro tomates si ustedes quieren usar menos pueden usar menos o pueden usar más es opción de ustedes como ustedes les guste o si quieren echarle más cebolla también pueden hacerlo pues ahí al gusto de cada persona vamos a cortar en rodajitas también y vamos a ponerlo a un lado en el mismo recipiente donde está el chile donde está la cebolla y lo vamos a poner ahí ok aquí está todo ya picado en rodajitas aquí lo tengo ya está listo ahora sí ahora vamos al paso siguiente que es a marinar la carne le vamos a poner todos los ingredientes que yo ya les había dicho los vamos a mezclar todo todo en la carne no importa el orden pueden echar como ustedes gusten lo vamos a echar todo se va a mezclar yo lo voy a hacer con mi mano si ustedes quieren pueden usar un guante o si no con la mano también yo lo voy a hacer con mi mano porque lo que queremos es que se mezclen todos los ingredientes y después que se hayan mezclado vamos a dejar reposar vamos a dejar reposar la carne unas dos horas la vamos a dejar reposar ok la vamos a dejar la vamos a tapar y la vamos a guardar en el refrigerador una o dos horas aproximadamente si usted no tiene tiempo de hacerlo pues puede ir de un solo a cocinar la ya a la cacerola si es por falta de tiempo pero lo más recomendable es dejarla reposar por una o dos horas ok ahora lo vamos a mezclar como les dije yo con mi mano lo voy a revolver la guardo y vuelvo aquí estoy de vuelta en dos horas ya pasaron dos horas como ven cambié mi carne la tuve que poner en otro recipiente porque tengo que agregarle lo que picamos la cebolla el chile verde y el tomate tenemos que revolverlo todo para que se mezclen estos sabores deliciosos para que quede extraordinariamente sabroso lo vamos a mezclar por eso tuve que cambiarlo lo vamos a mezclar así lo vamos a mover para que se revuelva todo esto va a quedar delicioso sabroso esto es riquísimo después que lo hagamos mezclado de esta manera así pues lo vamos a dejar un ratito aquí está ya lo vamos a conservar un pues una media hora así también para que también agarre los sabores del chile de la cebolla y que todo también se impregne muy sabroso ya nuestra cacerola está lista a fuego medio con un chorrito de aceite ya está calientito y vamos a pasar a freír la carne con mucho cuidado la vamos a freír toda la carne yo lo voy a hacer con mis manos porque se me hace más fácil a mí si ustedes desean pueden usar una tenaza de cocina pueden ayudarse con lo que ustedes quieran con lo que se les haga más fácil pues a mí pues con mis manos se me hace más fácil con mucho cuidado porque está caliente así vamos a freír toda la carne de esta manera se va a freír se va a sofreír y se va a poner en un plato yo lo pongo aparte en un plato después que la he freído la pongo en un plato aparte toda la carne ya frita ok así que este procedimiento se va a hacer con toda la carne se fríe se aparta en un plato después que toda la carne se ha freído entonces vamos a ver el siguiente procedimiento aquí tenemos la carne se está friendo les voy a enseñar que ya le voy a dar vuelta para que vean que ya está frita aquí está vean ya está sofreída muy sabrosa huele riquísimo un aroma exquisito ahora aquí está como les dije aquí tengo yo mi recipiente donde voy a echar mi carne aquí la voy a poner y la voy a apartar toda la carne vamos a hacer igual lo mismo ya esta es mi última carne ya que tengo aquí y en este mismo aceite que tiene ese sabor delicioso de la carne que ha quedado ahí ahí mismo vamos a sofreír el tomate el chile verde y la cebolla ahí lo mismo lo vamos a sofreír ok si ustedes ven que necesita más aceite pueden echarle un poquito más de aceite y ahí se va a freír ahí lo vamos a poner a sofreír para que agarre ese sabor riquísimo después que hayamos echado todo esto sabroso que va a quedar riquísimo divinamente lo vamos a tapar ok se va a tapar y se va a dejar aproximadamente unos 5 8 minutos ellos van a soltar sus jugos sus sabores ellos sueltan su propia agua que tienen su propio líquido entonces lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí como les dije que repose unos 5 o 8 minutos ahí se deja volvemos ya pasó el tiempo ya pasaron aproximadamente como unos 6 o 7 minutos lo vamos a destapar con mucho cuidado porque está caliente y vean como les dije ellos sueltan su propia agua su líquido hay que moverlo hay que menearlo así a mí me gusta así me gusta que quede con esos jugos con esa salsita así si a ustedes no les gusta tienen que dejarlo más tiempo para que consuma más ahí lo que lo que tiene la salsa ahora es el punto donde yo agrego la carne le estoy agregando toda la carne para que se mezcle todos esos sabores deliciosos y así vamos a hacerle vamos a poner toda la carne ahí así de esta manera así lo vamos a hacer y ahora ya toda mi carne ya está toda junta ya la mezclé toda toda vean que delicia huele exquisito vean así me gusta está en el punto exacto como yo quería que estuviera como a mí me encanta vean tiene ese juguito esa salsita está suavecita está deliciosa amigos no olviden suscribirse a mi canal es gratis activen la campanita para recibir notificaciones cuando esté subiendo videos nuevos compartan este video déjenme un comentario espero que les guste este video que sea de mucha ayuda también para ustedes tanto como también lo es para mí ahora vamos a servir miren que delicia como está aquí tengo mi plato y vamos a servir para la presentación que se vea bonito en el plato huele es un aroma extraordinario es una delicia es un manjar tienen que prepararlo aquí le ponemos un poquito de todo pueden acompañarlo con un arrocito blanco con una ensaladita de lo que ustedes quieran una ensalada con unas tortillitas calientitas recién hechas sabroso sabroso lo pueden comer con lo que ustedes quieran aquí está ya listo vean vean bueno amigos espero que les haya gustado este video y esto ha sido todo por este día no olviden suscribirse activen la campanita déjenme un comentario denle like y hasta el próximo video saludos a todos